Vámonos Haz el camarón Péguele Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente El mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré Con otra Y tú soñarás Conmigo Te lo dije Corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene Su castigo Dime Cómo quieres Que te explique Que por más Que por más que llores No hay problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo No hay problemas Quieres que te explique, que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo, la verdad si me arrepiento por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuanto quieres que te pague, solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo ¿Ahí quedó mi hija? Te lo doy en efectivo